Hola chicos, ¿cómo están? Estoy aquí para recomendarles la lectura de una novela de un autor uruguayo que le escribe a los más chicos y se llama Roy Berokai. Y quien ilustró la novela fue Daniel Zulier. ¿Cómo se llama esa novela? Se llama Ruperto Campeón. Resulta que allí cerca del Solís Chico, hubo un campeonato de fútbol, pero de animales. Y resulta que Ruperto se presentó con su equipo. ¿Cómo será Ruperto como jugador de fútbol? ¿Será tan bueno como lo es como detective? Los invito a descubrir leyendo esta novela. Hola, yo soy Ruperto y es obvio que soy tan buen detective como jugador de fútbol. Si quieren enterarse de estas y otras historias que tengo, pueden acceder a la biblioteca digital Ceibal o en la tablet de ustedes también, en la biblioteca de la tablet. Y se van a aventurar en muuuuuchas historias conmigo. ¡Chau! ¡Gracias!